Sao Paulo, Brasil. Una bebé llegó milagrosamente al mundo en el más trágico de los escenarios, siendo rescatada de entre las vísceras de su madre muerta después de que ésta fuera aplastada por tablas de madera de un camión de carga en la autopista. Leer más, video niña se amarra a elevador y se salva de milagro de acuerdo con las autoridades brasileñas. La mujer, quien se encontraba en un avanzado estado de gestación, viajaba el pasado viernes como copiloto dentro de un trailer por una carreta de Sao Paulo, cuando repentinamente el conductor perdió el control, provocando un aparatoso accidente en el cual ella salió disparada fuera del vehículo, y terminó siendo aplastada por la carga de tablas de madera que transportaban. Leer más, video, cae ciclista de puente levadizo y vive de milagro. Un médico informó a los medios locales que tras arribar al lugar del percance, encontró una escena insólita, la mujer logró dar a luz antes de fallecer. El bebé lloraba en medio de la sangre y los órganos de su madre, por lo que el doctor procedió a cortar el cordón umbilical y trasladarla al hospital. Los médicos aseguran que la niña sobrevivió de milagro, y se encuentra en perfecto estado de salud a pesar de las extremas circunstancias de su nacimiento. La pequeña fue nombrada Giovanna, y su madre aún no ha logrado ser identificada, en esta nota, nace de milagro bebé sobrevive accidente su madre da a luz y muere accidente carretero Brasil.